Muchos piensan que la violencia llama más violencia, que un diálogo es de ambas partes, que no se trata de imponer, sino que de llegar a un acuerdo. Para muchos, el siguiente discurso podría estar ya gastado, pero es realmente lo que están declarando los analistas. Ellos dicen que es necesario que las autoridades y estudiantes se sienten a dialogar en busca de soluciones para evitar futuros enfrentamientos. De lo contrario, se debe actuar conforme a la ley. Siempre por las minorías bulliciosas paran dando una impresión tan lamentable. Si alguien le hubiera hecho a un estudiante lo que le pasó al ministro, ya estaría a saber qué juicio en marcha en temas de derechos humanos. Soy muy indignada, muy molesta, muy preocupada de un liderazgo tan deteriorado de la juventud estudiantil de Guatemala. Qué pena para los que vayan a tener que estar estudiando con los conocimientos que ellos puedan tener tan precarios. ¿Deberían iniciar las elecciones para dar con los resultados de ellos? Porque también se reconoce que hay gente detrás. Definitivamente hay infiltración, hay movilización, pero esto ha ido creciendo muy malintencionadamente. Saben perfectamente que esta propuesta que por años se ha trabajado en mesas no es una propuesta de la ministra Cintia del Águila, que tiene toda una trayectoria en educación ganada a pulso. Ella no ha sido por influencia de ninguna naturaleza, por el reconocimiento a lo que ella es como maestra y ahora abusivamente pidiéndole la renuncia. ¿Quiénes son ellos para hablar a nombre del estudiantado guatemalteco? Ojalá se encuentren causos de diálogo por exprés. Gracias.